Una vez más, la carretera estatal Tramo Marfila-Yerbabuena fue partícipe de un accidente tipo volcadura. En esta ocasión, el personaje principal fue una mujer que alegaba se había quedado dormida. Al lugar, abordó la unidad 04, atendiendo el reporte del accidente tipo volcadura en el boulevard Eukerio Guerrero. Al llegar al lugar, la unidad de bomberos y MUF realizó revisión previa de seguridad para posteriormente realizar estabilización del vehículo y control del derrame de líquidos. Esto para prevenir incidentes mayores, mitigando los riesgos posibles. La conductora de edad desconocida fue trasladada a su atención inmediata. Al momento, no se reportan lesiones mayores, solamente pérdidas materiales. Además de que su familia llegó al momento del incidente a socorrer a la mujer. Este tramo de carretera ya se han visto incidentes previos, en especial durante la noche, todos por múltiples factores. No hay que olvidar la responsabilidad que se tiene como conductor de daños propios y de terceros. Conduce con precaución, porque tu familia te espera.